Ahora que hemos acabado lo que vendría a ser un poco el tutorial del juego Vamos a empezar nuestra propia cadena de restaurantes Me he ganado el 3 a table Todavía no, pero tienes que pasar ¿Qué quieres que haga ahora? Vale, tenemos que dar a esta opción Está vacía, la planta superior del restaurante Organízala y amplía el comedor Está claro, siempre y cuando tenga posibilidad de conseguir el restaurante El restaurante será para nosotros si conseguimos abrir el comedor de la parte superior Montaplatos Son sensores Muy bien, tío Bueno Un montaplatos es lo que nos ahorraría mucho tiempo Son muy caros, pero si puedes permitirte Te dan la mejor solución para evitar la tardanza Consiste simplemente en encontrar un buen personal El tema de la comida para que no se nos quejen los clientes La cocina y la ubicación de las mesas también puede afectar a la rapidez del servicio Minimizar las distancias de recorrer es un muy buen punto Eres mi sobrino favorito Gracias, Armand Venga, me pondré más a la hora Consigues un enter de entretención Son horas de 40.000 Pues... Y también servirá 50% de descolentos de tiempo Pero es cuestión de ser para ti Dos meses No hay ningún problema Perfecto Entonces, manos a la hora Vamos allá Ahora empezaré por hablarte acerca de los inconvenientes de un restaurante con dos plantas. Una segunda planta implica capacidad para el doble de clientes. También significa que tardas el doble de tiempo en llevar la comida desde la cocina hasta el comedor de arriba. Haz clic en el panel interior. Fíjate en que ahora el panel interior solo muestra objetos relacionados con la cocina. Este panel solo mostrará elementos relevantes para cada habitación. Tu cocina está equipada con la mayoría de las cosas que necesitas, pero faltan algunos elementos que te serán verdaderamente útiles. Uno de ellos es el montaplatos. Busca el montaplatos entre los elementos de la cocina y emplázalo en un espacio vacío. Luego, haz clic en siguiente para continuar. Colocaremos el montaplatos aquí. Muy bien. Ya que ahora estamos en la cocina, dedica un poco de tiempo a examinar las instalaciones disponibles en el panel interior. Piensa que la cocina será el lugar donde trabajará. Presta especial atención a la mesa auxiliar. Todo restaurante necesita por lo menos una mesa auxiliar. Es en la mesa auxiliar donde los camareros recogen la comida que tienen que servir. Si está colocada en un sitio inadecuado, eso afectará al tiempo que... Ahora iremos a la planta superior. Espera, espera, que me he equivocado de tecla y no he... Planta superior, planta inferior. No la he puesto donde corresponde. Vamos a mover esto. Vamos a mover esto. Esto lo pondremos aquí. Esto lo pondremos... ¿Dónde está? Tendremos dos mares auxiliares. ¿Y es? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Una de aquí. Y la otra de aquí no es tan complicado, ¿no? Vale. Si las platas las montamos aquí... Vale. Estoy pensando que es mejor... ...tener el montacargas aquí... ...y las dos mesitas aquí. Pero no las tocaremos de su sitio. A ver. En el icono de la planta superior. Vale. Busca dónde está ubicado el montaplatos. Cuando un cliente esté cenando arriba, la comida llegará hasta aquí desde la cocina. Instalar un montaplatos es muy útil, ya que normalmente... Ahora, haz clic en el... Estás consultando las combinaciones de mesas y sillas disponibles para tu tipo de restaurante. El icono resaltado muestra dos mesas con sus correspondientes sillas, con su descripción y precio. Ahora, añadiremos varias mesas a tu restaurante. La acción es muy parecida a la de añadir un elemento decorativo en el suelo. ¿Te acuerdas del primer tutorial, verdad? Sí, sí que nos acordamos. Cuando has terminado de añadir mesas y sillas, haz clic en Siguiente para continuar. Cuando termines, vale. Aquí en la entrada no ponemos a nadie. Aquí al lado del monta pondremos a una mesa. Aquí pondremos a otra. Aquí la otra. No se pueden hacer de dos, ¿verdad? Lástima. Uno por aquí. Ah, no, sí. Sí, sí que se puede. Pues aquí vamos a hacerlas de dos. Eliminar. ¿Por qué no nos dejas, campeón? Bueno. Y así para que no se vean los unos a los otros. Vale. Vale. También tienes cuatro mesas más grandes disponibles. Ah, por si no te habías dado cuenta, ojea algunas recetas y presta atención al campo Necesita. Toma la receta de la Screpe Sorpresa. La encontrarás en postres. Para poder preparar esta receta, necesitas un robot de cocina. Tenemos que bajar el piso de abajo, comprar un robot de cocina. Tienes que colocar el robot de cocina en una mesa de preparación. Los hornos microondas también se pueden colocar en la mesa de preparación. Cuando hayas terminado de colocar los elementos necesarios en tu cocina, haz clic en el icono de las recetas para continuar. Vale. Ahora aprenderás qué hay que hacer para cambiar la calidad global de una receta. Bueno, esto ya lo vamos a enseñar. Quizá te preguntes por qué hay que cambiar la calidad de una receta. Cuantos más restaurantes tengas de diferentes categorías, más tendrás que preocuparte por conseguir que la categoría del establecimiento coincida con la calidad de las recetas que allí ofreces. Y el equilibrio se rompió. Genial. Ahora ya dispones de la información necesaria para ahorrar tiempo cuando... Vale. A ver, ¿dónde tenemos la... La tarta es la cre... Ay, no, no. Con un descuento del 10%. Kiss, salmón, hígado, galletitas, crema de pimientos rojos, tarta, potaje, pimientos, crema, mejillones, cazuela, tarta, tarta, chocolate, fresas flambeadas, toma... Ah, no la hemos añadido. No la hemos añadido. No la hemos añadido, pero... Es la misma, ¿no? Sí, pues la añadiremos. Ideal menú. Vale, pues venga, abrimos. Y ya estamos abiertos. Guardar partida en la que tenemos guardada. Vale. Mejorar el exterior con... A ver, tenemos 12.000, pues nos vamos a gastar... Poner una fórmula roja. Venga. Vamos a poner plantas decorativas. Luego... Nos quedan 2.000. Ah, nos quedan 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. Y a ver qué más... Y setos decorativos. Vale. Eh, no tiene sustento dinero en efectivo. Pues esto fuera. Vale. Doble clic. Vamos ya dentro del restaurante. A ver cómo funciona esta cocina que hemos preparado. Venga. Vamos a ponerlo en velocidad un poquitito más rápida. A ver si nos sube alguien a la planta de arriba ya, tú. Vamos a... Vamos a poner mesas dobles de estas. Eh, no me jodas que no me caben. No me jodas. No me jodas. Ay, para la madre, no me jodas. Ah, sí. No estaba puesta esta. ¿Así? No. Así estaba puesta, ¿verdad? Mira, pues nos hemos quedado sin la otra mesa. Bueno, pues pondremos una de las chiquitinas. Ah, no. ¿Por qué no tenemos pasta? Vale, vale. Vale, vale. Ahora ha caído. Ahora ha caído. A ver, en el piso de arriba, ¿quién hay? Ni el tató. Esto vale 1.400. ¿Y ustedes serán más baratos? Jiji. 2.800 tenemos que ahorrar. Bueno. Vamos a tenerlo un poco más lleno a la cosa. Este se ha ido súper contento. Este indicador nos muestra la disponibilidad de asientos que tenemos. Tenemos solamente el 33% ocupado. Vale, lo digo para que lo sepáis. Mira, otro que se va contento. A ver, el tema de la gente. No rebusa simpatía. ¿La recepcionista? A ver, la recepcionista de las narices. Cocinero. Recepcionista. A ver. Buah. Es que se que más cobra de todos, ¿eh? Pues lo siento por si no es simpática, hijo. Pero... ¡Eh! Tenemos a la gente arriba. Con una camarera. Y alguien que se enfada, ¿por qué? ¡Más luz! ¡Ah, más luz! Vale, vale, venga, va. Más luz. Más luz, más luz. ¿Dónde está? Aquí, perdón. Perdón. 4.80, pero no nos lo podemos permitir. Bueno, lo dejaremos. Estamos aquí. Este capítulo. Porque la gente se me está yendo sin pagar. Voy a intentar mejorarlo un poco. Entonces, reprender la serie. Nos vemos en la próxima. A ver si queréis algún tipo de decoración. Alguna cosa que os gustaría ver. Este es el exterior del edificio. Me he equivocado haciendo la alfombrita de esta porque no vale la pena gastarse pasta en exteriores cuando tenemos que iluminar el interior. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y pues nada, comentar, like, favoritos. Y ahora nos vemos en la próxima. Hasta luego.